Emprende y aprende, historias de buenas ideas. Para que nos hablen de esta experiencia, tenemos aquí a los fundadores, Mateo Jiménez, Alejandro Aristizábal y Lucía García. Bienvenidos chicos. Gracias, gracias. Felices de estar acá. Bueno, comencemos contándole a nuestros usuarios qué es Moopsic y de dónde nació esta idea. Bueno, Moopsic es una plataforma, como muy bien decías María Paula, para interconectar la industria musical y el ecosistema creativo que gira en torno a la industria musical. La industria musical no es solamente los músicos, como uno ya puede comenzar a intuir, sino gira alrededor de la industria musical, desde los managers y productores hasta también periodistas que se enfoquen, por ejemplo, en la industria musical, abogados, muchas empresas de múltiples índoles que de alguna u otra manera interactúan y requieren de la música o giran en torno a la música. Y no existe una plataforma profesional, con un enfoque profesional y un enfoque hacia el networking para optimizar y utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición en estas industrias. En general, como decías, la economía naranja es un boom muy grande, pero al mismo tiempo no tiene la infraestructura que otras industrias pueden tener en este momento. Y nosotros pensamos en Colombia, y ojalá, es nuestra proyección a nivel mundial, darle una columna más a estas industrias en infraestructura. La idea nace precisamente de que nosotros tres somos músicos y hace unos buenos años yo vivía en Canadá y he tenido la oportunidad de vivir en distintos países y me di cuenta del fenómeno global que existe en un vacío de comunicación y networking en la industria musical. Entonces, todo sigue funcionando muy como en un voz a voz, muy básico, muy personal, muy de charla, muy personal, muy quien conoce a quien que conoce a quien que conoce a quien. De lo que es la rosca, de lo que llaman la rosca, como de que muchas veces y lo que muchos músicos y personas que quieren como empezar a surgir en esta industria sufren es las consecuencias del no ser conocidos. De puede que tengas el mejor talento del mundo, pero si nadie te conoce y si no haces un esfuerzo por darte a conocer, pues no puedes acceder a la misma clase de oportunidades que alguien que puede que no tenga la misma cantidad de talento que tú, o el mismo esfuerzo y esmero, pero que sí está súper bien conectado. Pero entonces, ¿esa Mupsic, esta plataforma funciona como una red social o qué es? Sí, la mejor forma de entenderlo, si tuviéramos que encontrarle un paralelo, piensa en LinkedIn, pero para la industria musical. No es exactamente un LinkedIn porque claramente LinkedIn no está optimizado para, digamos, un mundo creativo, pero cumple ese rol de ayudar a generar conexiones. También LinkedIn, pues digamos que los trabajos en los que se mueven el LinkedIn son de periodos mucho más largos, ¿no? Empleos de tiempo completo, donde la gente dura uno, dos, tres, cuatro años, mientras que en la industria musical y en las industrias creativas, este movimiento de empleo es muy rápido, la gente puede estar simultáneamente en muchos proyectos y es un foco completamente distinto. Pero si tuviéramos que compararlo, pensemoslo en un LinkedIn para la industria musical. Ok, ¿cómo ustedes harán esas conexiones a través de Mupsic? Explícame Alejandro. Pues nosotros vamos a tener, obviamente, un gran espacio en el cual la gente va a poder interactuar en Mupsic, van a poder subir sus propios proyectos, van a poder subir oportunidades o urgencias que tengan dentro de la industria. Y la idea es que toda esa información nosotros la estamos reconectando para entender qué es lo que la industria necesita y cómo es que la industria puede interactuar entre otros agentes para hallar oportunidades que pueden que no existan. Entonces la idea es que estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial que básicamente coge todos esos datos y encuentra patrones para así saber qué cosas tiene más ofertas, qué cosas tiene más demandas, qué personas pueden trabajar mejor con otras, etc. O sea, yo puedo poner como mi gusto musical es el vallenato. Necesito un grupo vallenato y hay unos chicos que tienen su grupo, están empezando, tienen una oferta que a mí me puede servir y ustedes con inteligencia artificial me relacionan directamente con él. Claro, ese es como el sistema de clasificados que todos entendemos en nuestra mente como básico. Entonces yo llego y pongo necesito... Ahorita esto funciona. Tú llegas, entras a Mucsic y pones necesito una que vi ayer, una conocida mía que puso necesito un diseñador para un logo de una banda de rock, creo que era. Y nosotros lo que hacemos es inmediatamente conectamos con diseñadores. Ahora, lo que pasa es que con el potencial que tenemos de inteligencia artificial, ahorita lo que hacemos es conectarlo con los diseñadores más apropiados para cumplir sus gustos. Con base en el perfil que cada uno va montando y en las interrelaciones que vamos encontrando. Pero la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, que no es mi campo, es el campo de acá de Alejandro, pero que muy bien me ha logrado ir explicando, es que podemos ir bajando capas y capas y capas hasta lograr, por ejemplo, lograr dar oportunidades y generar oportunidades donde aparentemente no estaban. Entonces, tú tienes tu banda y de la nada te llega una oportunidad y te dice, oye, creemos que tú deberías hacer una gira por Perú con estas bandas, con estos proveedores y los podemos poner en contacto a todos y lograr generar, como te digo, oportunidades donde aparentemente no estaban, por el uso de la inteligencia artificial y el uso del deep learning. Exacto. Por ejemplo, en el caso que hablabas de, necesitas una parranda vallenata para que toque, no sé, en un matrimonio, por decirlo. Pero, de repente, no hay grupos ya formados disponibles. Entonces, ¿qué puede llegar a hacer Mufsic con la inteligencia artificial? Notificarle a un guitarrista, a un acordeonista, a un cantante y decirles, oigan, esta oportunidad, ustedes están en la misma área geográfica, viven muy cerca y esto les queda también cerca de ir. ¿Por qué no se juntan y trabajan en esto? Y no solo es cualquier persona en la industria que pueda cumplir esos requisitos, sino que también con la información que tenemos podemos identificar qué personas podrían trabajar mejor con otras, de acuerdo a cómo interactúan, a quiénes siguen, con quiénes han trabajado. De esa forma, no solamente agarrar a cualquier persona, sino coger a los indicados para hacer un proyecto. Con calificaciones, supongo que tendrán y todo eso. Exactamente. Bueno, ¿con cuántos usuarios cuentan ahorita en la plataforma? ¿Hace cuánto salió al aire? Lanzamos nuestra prueba beta ahorita en octubre y lo dejamos fluir. Hicimos un concurso con una de las tiendas más grandes de Bogotá, que se llama Ortizo, para probar nuestro beta. Beta es un estándar, digamos, en la tecnología para decir, estamos validando un producto. Y lo lanzamos, logramos conseguir 500 usuarios en Bogotá, enfocado, muy enfocado en Bogotá, de los cuales nos hemos dado cuenta de muchos logros, como por ejemplo, un éxito muy grande en este modelo de oportunidades que lanzamos hace no más, bueno, fue como a comienzos de enero. Y con estos 500 usuarios hemos logrado validar tema de matches, tema de inteligencia artificial, tema de cómo utilizan la plataforma, utilizan el perfil. Y le estamos dando un nuevo twist para ya dejar, digamos, la etapa beta y sacar el producto como tal, como lo queremos y como lo soñamos. Bueno, algo que también me parece muy interesante de ustedes es que son tres jóvenes universitarios. ¿Cómo logran ustedes tres llegar a esta idea, juntarse y decir, oigan, esto tiene un potencial, saquémoslo adelante y que este sea nuestro emprendimiento? Cualquiera, sin miedo. Bueno, yo ingresé al proyecto en 2015 y la forma en la que ingresé al proyecto Mufsic demuestra precisamente la importancia de las conexiones. Fue porque cuando Mateo regresó de Canadá y tuvo esta idea, empezó a armar un primer equipo para darle forma a la idea. Y en ese primer equipo él publicó dentro de una página de Facebook de la universidad, publicó, estoy buscando gente que sepa de comunicación o de publicidad para un proyecto. Y un amigo mío lo contactó y le dijo, pues ellos hablaron de la idea y mi amigo dijo, está súper, pero hay un par de amigas con las que yo siempre trabajo muy bien. Entonces ingresamos los tres juntos a trabajar en el proyecto Mufsic. Desde ese momento, durante 2015, luego en 2016, pues yo también salí del país un tiempo y cuando volví me di cuenta como del avance que había tenido el proyecto en ese tiempo que yo no estuve conectada y fue como wow, o sea, ya está la página web funcionando, ya hay movimiento, quiero volver, quiero volver a formar parte de esto. Entonces, de algo que fue el haber hecho una amistad en la universidad que me recomendó para que trabajara con él en un proyecto y luego terminar siendo socia de ese proyecto y estar a punto de irnos a Silicon Valley con este proyecto es la prueba viviente de que las oportunidades y los contactos laborales lo son todo. Súper. Bueno, otro tema ahí es los recursos. ¿Cómo hicieron con la universidad, entre ustedes, sus padres? ¿Cómo lograron encontrar esos ingresos para montar la plataforma? Digamos que el modelo que hemos seguido hasta hace muy poco fue el bootstrapping básico en el cual pues inicialmente yo cuando ensamblé ese primer equipo que me ayudó a aterrizar la idea pues los recursos eran míos y al comienzo cuando hicimos estas primeras pruebas principalmente fue inversión mía hasta que ya con Palim que aquí lo llaman Alejandro pero realmente se llama Palim para nosotros y Lucía pues ya comenzamos a trabajar los tres poniendo pues poniendo de nuestro propio bolsillo hasta muy reciente ahorita a comienzos de enero que nos entró una primera inversión realmente entraron como tres o cuatro personas interesadas al mismo tiempo por invertir y con eso hemos estado trabajando pues este tiempo en mejorar la plataforma digamos ya teniendo algo de liquidez es la primera vez que tenemos liquidez sino como cada uno pagando bueno paguemos el marketing digital de a mil pesos de a mil pesos y lo que haya en el bolsillo lo que se pueda ok perfecto ¿Cómo piensan ustedes que esta plataforma va a tener un impacto en lo que ahorita está como el boom de la economía naranja y que digamos la industria musical digamos que es como uno de los representantes más activos de este tipo de industrias entonces ¿cómo creen que va a ayudar Alejandro? Pues nosotros sabemos que aquí en Colombia hay un gran potencial en la música nosotros pues los otros tres somos músicos vivimos en este ambiente y sabemos que hay una cantidad de bandas de talentos que no han sido descubiertos y pues Colombia le está apostando ahorita a la economía naranja y la idea es aprovechar esto para decir nosotros podemos ayudar a traer a esas personas que están buscando esos trabajos y a lograrlos conectar con las personas que están buscando gente que necesitan para la música para artistas para lo que sea exacto es aprovechar la tecnología aprovechar lo que lo que está a nuestra disposición en este mundo interconectado que además la demanda de estas tareas creativas cada vez está creciendo más igual la oferta porque pues todos sabemos la mutación que ha habido como con respecto a los trabajos la tecnología lo mucho que ha ido cambiando la forma laboral como el Banco Mundial por ejemplo estima que en 15, 17 años un gran porcentaje de la población global se va a volcar hacia las industrias creativas y nosotros vemos en Muxico una oportunidad gigantesca porque nosotros estamos buscando darle esa plataforma sólida donde se pueda organizar, donde se pueda interconectar y digamos que tenga un boom pero que sea un boom organizado un boom con sentido, un boom con networking un boom que le dé la oportunidad, las oportunidades son por montones pero si uno no las encuentra, si uno no sabe buscarlas pues este tipo de plataformas ayudan mucho a que se den entonces podemos realmente apoyar y cambiar la vida y transformar la vida de las personas que hoy por hoy son parte de estas industrias pero que a futuro muchas personas se irán volcando y lo verán como una oportunidad de vida y una oportunidad laboral y yo estoy completamente convencido que si no somos nosotros alguien lo tendrá que hacer alguien lo tendrá que hacer porque si no se va a explotar en sobre oferta, en sobre demanda y en un desorden que tiene que ser suplido también una forma, algo muy chévere que estamos planteando es el reconsiderar el trabajo como una colaboración también y si miras hay un componente de economía colaborativa en Mufsic en el sentido de que por ejemplo si yo soy productor audiovisual y yo vivo de hacer videos, de tomar fotografías sea videos institucionales o videos musicales pueden ser también o lo que sea yo necesito tener esta clase de oportunidades necesito que haya alguien que necesite grabar videos musicales o videos institucionales o videos de eventos, lo que sea y si por ejemplo Palim tiene su banda y él necesita que alguien le grabe el video musical de su banda pues ¿qué estamos haciendo? hay dos personas que tienen un producto y un talento y necesitan el complemento en otra persona que le supla y es simplemente conectarlas las personas y las oportunidades están ahí el gran problema de la industria musical y de las industrias culturales en general es esa desconexión y además es que algo que nosotros aquí en Mufsic le estamos apostando mucho es a reorganizar ese tipo de industrias porque la industria musical, la industria creativa se suele ver como personas que tienen un talento pero que simplemente lo expresan de alguna forma o sea no hay mucha estructura en cuanto a lo que uno piensa de un artista o algún trabajador en las áreas creativas nosotros siempre decimos que si alguien necesita conocimiento de emprendimiento son los artistas porque ellos son emprendedores ellos tienen su propia marca, su propio nombre sus propios proyectos y son los que están vendiendo eso entonces la idea es venderlo como un emprendimiento no como solamente un músico perfecto bueno para finalizar ¿qué proyecciones tienen? ¿qué se viene para Mufsic este año? y algunos consejos para los lectores que están en esta industria bueno este año este año arrancó con toda y va a seguir andando con toda realmente ya sabemos lo que tenemos en nuestras manos creo que antes tal vez no nos habíamos dado cuenta de lo que teníamos en nuestras manos pero sabemos que la oportunidad que tenemos es gigantesca no nos da miedo pensarnos como un potencial unicornio o penta unicornio tetra mega super unicornio o saiyajin sino que sabemos que este año es un año vital porque lo que se nos viene es un año de mucho crecimiento como equipo como liderazgo ya se nos está creciendo el equipo de trabajo seguramente entrará inversión entrarán mentores y sabemos que tenemos que esto lo digo para los emprendedores pero ya como para la industria sabemos que este año probablemente nos consolidemos como una plataforma que realmente da resultados en networking para las industrias creativas y ese es nuestro foco lo queremos principalmente como lo queríamos testear y lo estamos testeando en Bogotá pero sabemos que tenemos que apuntarle a los hubs creativos más importantes de la región y de América y no nos da miedo pensar que eso será de este año que nos estaremos posicionando en el DF y en Buenos Aires y tal vez en Nueva York y en Los Ángeles y en Nashville y tal vez hasta en España o en Chile entonces estamos con esa visión sabemos que estamos montados en una plataforma que ya tiene el potencial para ser gigante y la vamos a sacar adelante perfecto bueno ¿dónde los pueden encontrar? ¿redes sociales? bueno estamos en Facebook como Muvsic M-U-V-S-I-C igual en Instagram nos encuentran como Muvsic guión al piso oficial nos encuentran en Muvsic en Muvsic.com importantísimo Muvsic.com si si les interesa la idea si trabajan en la música o si ven que tienen el potencial de trabajar en la música o conocen a alguien Muvsic.com gran página sí sí y ya pronto pronto también se viene el app se viene todo se viene todo se viene todo este año perfecto bueno chicos muchas gracias por venir y contarnos su experiencia esperamos que tengan muchos éxitos con Muvsic y que bueno cumplan todos los deseos que aquí comentó Mateo a nuestros lectores gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Emprende y Aprende nos encontramos en una próxima oportunidad hasta pronto p Muvsic.com 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 Gracias por ver el video.